Bueno, estamos en la noche de Halloween. Es un mercado bueno, que hay mucha comida, muy sana, por cierto, muy sana. Pero mirad que lo está despachando, son cadáveres. Bueno, buenísimo. Bueno, a lo que vamos, en la noche de Halloween, esta noche me parece que vais a soñar, pues con todos, con todos. Con monjas, con calabazas, con fantasmas, bueno, con todo. Bueno, ya no sé ni qué decir. Bueno, Super Pakis ya les pide. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos!